Hola, muy buenas a todos, soy Dipper y vuelvo a hacer un vídeo en el canal. En esta ocasión es un vídeo compartido de dos temas. El de Shadowverse lo voy a cubrir rápidamente y así nos dedicamos enteramente al vídeo de Granblue Fantasy porque básicamente estamos en una copa, este fin de semana tenemos el SWO y mientras tanto ha surgido que se ha alcanzado una nueva cota de descargas del juego. Entonces nos están regalando todos los días unos sobres y es bueno ahora que os conectéis a Shadowverse para poder cobrarlos. Pero nada más que eso. Y ahora vamos a centrarnos en lo que hemos venido en el vídeo que es Granblue Fantasy. En esta ocasión pues tenemos esta campaña que estamos viendo aquí. ¿Esta campaña de qué trata? Pues de muchísimas cosas. La primera cota que podéis ver aquí, que es bastante hardcore, es de un millón de yenes y un billón americano. O sea, ¿sabéis cómo son los americanos? Los ingleses que no saben contar muy bien, como tampoco saben traducir muy bien. Y ponen que un billón es mil millones. Y un billón, como la palabra indica, es porque es un millón de millones. Pero bueno, dejando eso de lado, como son 10 billones, al fin y al cabo es un billón de verdad. ¿Y esto cómo se consigue? Porque diréis, madre mía, ¿cuántos cristales? Pues se consigue haciendo raids. Aquí podemos ver el cómputo total de lo que tiene la gente. Yo, como podéis ver, no estoy pudiendo ni siquiera farmear lo básico. Pero podéis cobrar hasta 1500 cristales al día. Así que está muy bien que empecéis a hacer raids. Y tenemos tanto con las quests como con las raids. Las raids es lo más efectivo, al fin y al cabo. Hay muchas raids que son de las baratas que os proporcionan estos cristales. Y hay una posibilidad de que una de las raids os dé muchos de golpe. Pero recordad que el límite diario son 1500. Y esto va a durar hasta el 13 de agosto, como estáis viendo aquí. Así que son dos semanitas prácticamente en las que podemos estar ganando 1500 cristales al día. Y aquí podéis ver un resumen de todo lo que trata en sí mismo en la campaña. Pero aquí no acaba la cosa. Porque además tenemos o tiradas gratis. Y son tiradas de las buenas. Como podéis ver debajo de mi cámara, ahora mismo tengo a Wandus. Para recordarme de que no tengo que gastar cristales. Básicamente porque estoy muy cerquita del Spark. Y con estos cristales que vamos a conseguir aquí. Pues va a ser relativamente fácil de que pueda alcanzar el Spark para ella. Y lo que surja con ella. Pero también tenemos algunos personajes que han salido ahora. Que son estos de aquí. No diría yo que son importantes. No diría yo que son salvadores de nada. Pero no son malos. A ver, son seasonal. Así que si los queréis. Estos personajes con una skin especial. Porque tenéis vuestro personaje en sí mismo. Estos que tenemos aquí. Y queréis que tengan esa skin. Pues vale. Pero básicamente diría que son personajes no esenciales. Útiles. Tienen algunas mecánicas que nos recuerdan. Donde surgió todo de algunos elementos. O algunas mecánicas que ya no se utilizan tanto. Pero no son la gran cosa. Por así decirlo. Como que vayan a sustituir a nadie. A lo mejor ella es la mejor de todas. Después lo analizaremos. Pero primero voy a hacer la tirada esta. Porque ya estamos a punto de llegar al reset de hoy. Y aún ni siquiera la he hecho. Porque quería hacerlo delante vuestra. Así que vamos a hacer aquí la tirada de 10. Y el cristal este no me gusta. ¿Me lo cambias KMR? ¿Me lo cambias KMR? Bueno, me quedo con un cristal de mierda. Bueno, lunas plateadas al menos. Una, dos lunas plateadas. Uy. Incluso es malo hasta ahí. Bueno. ¿Y son lunas? Solo uno es luna. Bueno. En resumen. Esto es lo que os estaba contando de las tiradas en sí mismo. ¿Qué estamos ahora mismo? Estamos en un gala. En premio a un gala. Ni más ni menos. A ver. Estamos al final de mes. Principios de un mes. Así que es normal que haya un gala. Como todos los meses. Y que tenemos también personajes nuevos. Tenemos aquí a Clarice. A Magisa. Y a este... ¿Cómo se llamaba? Edustance. Y también tenemos a Belial como Summon. Así que vamos a empezar directamente con Belial. Belial es una Summon. Que para nada sexualiza a Belial. Bueno. Es Belial. Se lo merece. Hace cuestionarse la heterosexualidad a hombres como yo. Y... ¿Qué es lo que nos aporta este señor? Aparte de una muy buena skin para nuestra Summon. Es una Summon de fuego. Cosa que difiere de cómo era él originalmente. Y nos capea la vida máxima. Pero también nos hace de que no podamos sufrir más de 5000 de daño cuando está un capeado al máximo. O sea, con 4 estrellas. Esto básicamente es como el Belial normal y demás. Si no lo tienes un capeado, te vas a comer un mojón. Así. Tienes que gastarle cristales en él. En las piedras solares. O si no, no va a serviros prácticamente para nada. Su cal, pues no diría yo que es nada importante en general. Aporta buffos, randoms. Hace un poquito de daño, no demasiado. Y pone charm. O sea, puede estudiar el enemigo, por así decirlo. Pero no es la gran cosa. A lo mejor su Summon, su Sub. Por esto de que empiezas la partida con counter. Y tienes daño suplementar en el counter. Esto con algunas composiciones de otros elementos puede ser útil. Recordemos que es una subaura. Así que no nos importa el elemento. Simplemente nos importaría la habilidad. Así que en sí mismo no es una Summon mala. Si no os importa el tema de tener capeada la vida en este sentido de 20.000. Que es poquito. Y lo único que recibiréis daño de 5.000 en 5.000. Y eso puede estar muy bien. Pero recordad. Ahora mismo hay muchas cosas que tienen multihits. Y como no tengáis Garrison, os va a doler. Os va a doler bastante. Pero bueno, es otra opción más. Y no está mal. Y es un maleal más que tenemos aquí. Ya con los personajes. Pues vamos a empezar por la mejor, a mi parecer. Que es esta señorita. Esta señorita es la tatara sobrina de Cagliustro. Así que es una elementalista. Una alquimista, mejor dicho. Es staff, es agua. Y es de esta campaña de verano. Como todos los que vamos a ver. O sea, solo los podéis conseguir en este banner. Y en los banners que están a septiembre. ¿Qué es lo que tiene esta señorita? Bueno, primero su pasiva. Cuando Clarice es un personaje en la parte principal. Cuando empieza la batalla. Entonces al protagonista le da unos buffos bastante interesantes. Ataque, vida y damage cap. El damage cap nunca está nada mal. Y no se quita este buffo. Aunque ella sea eliminada. Eso está muy bien. Porque indica que no se puede quitar el buffo. Y además, si hacen skills o habilidades que quiten buffos. Entonces aplica daño plano, delay y pone las crests a Clarice. Clarice es un personaje que se guía a través de las crests. Así que ya podemos decir por ello que ella viene muy bien con Cagliustro. Cosa que está perfectamente explicada porque son familia. Y por fin están juntas en su bañador. ¿Y qué hace ella como personaje? Aparte de unos buffos interesantes. Y de que aún encima si llevamos la espada de Astra como arma principal. Estamos haciendo Dispel. Así que ahí entra ahí a la cosita. Muy muy bien. Eso junto de que vayamos con la espada de Astra. Lo único que claro, iríamos a Berserker o Vikingo. Más bien Vikingo diría yo. Incluso podríamos en Globrybringer. Pero teniendo esto yo creo que en Vikingo estaría bastante bien. No podemos ir Kengo en ese sentido. Si queremos llevar a la espada de Astra como arma principal. Porque no es una katana. Pero bueno, una cosa u otra. Ella en sí misma podemos ver aquí que hace daño masivo. No está mal. Pone un de ufo a la defensa y al ataque. Y aún encima se gana una crest. Esto ya veis que va a acumular muchas crests. ¿Por qué? Porque la primera habilidad si tiene 5 crests hace un efecto extra. Lo primero es que la habilidad en sí misma está muy bien porque da daño sharp. Sharp es tipo asesino. Así que ella ya puede hacer daño tipo asesino pulsando esta habilidad. No está mal. Si queréis alcanzar un OTK en NM95, NM100, NM120 o incluso NM150. Se podría llegar a pensar muy raramente que pudierais hacer esto. Pero es una opción más que está por ahí. Y es otro personaje que puede tener la habilidad de asesino. Estaría aquí junto con Zeta de agua también tendríamos otro personaje muy interesante para hacer asesinato. En ese sentido. Y tener muchísimo daño en un único turno. ¿Qué más tenemos aquí? Pues boost. Bueno. Y si tenemos 5 crests. Aún encima es que cambia a otra habilidad. La habilidad esta pone daño amplificado. Y eso pues está muy bien teniendo en cuenta que tenemos el damage cap aquí que se le ha quitado un poquito el limitador con la habilidad al protagonista. Eso está muy bien. Boost al caster y al protagonista para hacer triple ataques durante un turno. Cosa que va muy bien con esto de aquí. Y estaríamos dándole el buffo también al protagonista. Así que por eso digo lo de ir con Mikingo porque Mikingo tiene unos ataques muy muy potentes. Y pues esto estaría bastante correlacional entre sí mismo. Y aquí está también bastante bien de cara a objetivos de alto nivel de dificultad. Porque hace daño plano. Así que siempre vamos a tener una fuente de daño. Aunque tenga limitadores elementales y demás. Y elemental condensación effect. Y además incrementa los diamantes del enemigo. O sea es más difícil de que nos pueda hacer sus ogis. A no ser que sean triggers porque alcanzan a ciertos porcentajes de vida. De que esto te llenan todos los cristales sí o sí. Y como podemos ver aquí. Es una especie de... ¿Cómo se llama este? ¡Ah! Sandalfón. Es un sandalfón de agua. Porque convierte al enemigo en elemento de fuego. Así que esto para lo que os digo. En raíz de dificultad elevada pues está muy bien. Esta diría yo que es la mejor. Y la única que sí que podría llegar a superar el tema de... Nah, simplemente es porque es un bikini. Y simplemente es porque es un personaje de verano. Y la queremos mucha clarice y demás. No, no. Esta puede tener su utilidad si queremos llevar agua a dificultades muy elevadas. Cosa que sería un tanto raro teniendo en cuenta todo lo que tenemos en otros elementos. Pero para los amantes de agua es una opción interesante. Su arma pues vamos a verla también. Aunque estas armas no son por así decirlo demasiado exageradas. Esta no está mal en ese sentido. Porque primero de todo es un arpa. Arpas en agua sabemos que funciona. Y tenemos también el tema de que aumenta en estamina. Y el CA damage cap y CA damage. Así que tendríamos bastante daño en ese sentido. Esto estaría llevándose a que tendríamos una especie de arpa de Europa. Pero en primal. Y eso pues no está mal. Ya yendo a otros personajes de este banner. Vamos a ir bajando un poquito el nivel. Por así decirlo. Vamos ahora con Magisa de Oscuridad. Problema con los personajes de Oscuridad. Si no eres mejor que Leach. O mejor que Fediel. O Six. Está muy complicado que entres a jugar. Pero bueno. Este es un personaje de Staff y Melee. Melee. No está mal en ese sentido. Tipo especial. Humana. Mil trescientos de vida. Y ocho mil de ataque. Esto no está mal. ¿Qué es lo que tiene esta señorita? Dos habilidades pasivas. Que gana los efectos en orden. Al número de crestas que vaya acumulando. Y los efectos no está mal. Así que otro personaje de crest. Y cuando las crestas están aplicadas. Entonces los aliados pueden consumir una. Para evitar que les quite un bufo. Así que está bien para protegerte de los bufos. De cara a cuando vayas con Oscuridad. Y teniendo en cuenta. Por ejemplo con Leach. Tú lo que quieres es tener. Buffos y debuffos. Por partes iguales. Más debuffos que buffos. Así que no sé yo hasta qué punto. Eso sería de utilidad. Porque no sueles llevar muchos bufos. En general no sueles llevarlos. Los únicos son el bufo este. De que se pone Leach. De que conviertes el ataque. El daño en otro. En el elemento que tú aguantas. Entonces. Ahí está un poquito la cosa que no me convence. Daño masivo. Como podemos ver. Quita el cooldown de Tidemark. Que es la primera habilidad. Que es la habilidad de daño. Y si encima tiene crest. Pues aumenta el número de hits. Que hace el Ogi. Así que tenemos un personaje. Que cuando más avance la batalla. Más hits puede hacer con su Ogi. Y no es katana. Por lo que no podemos ir full katanas. Tampoco nos importa. Pero sí que es un personaje. Que vemos que tiene. Una conexión. Con jugar con Kengo. En ese sentido. Tenemos alguien que puede conectar con Kengo. Así que no está tan fuera. Kengo al fin y al cabo. Ahora mismo es la clase más potente. Que hay en el juego. Y todo personaje que se pueda jugar con Kengo. Pero es un personaje que gana cosillas. ¿Qué es la primera habilidad? Pues es una habilidad. Que es como la de Crisador. Que conocemos todos. Que hacen 10 golpes. En este caso son 5 golpecitos. Quita un buffo. Y te pone una crest. Y el número de hits aumenta. Dependiendo del número de crest. Hasta un máximo de 10. Por eso. Como la habilidad de Crisador. Después tenemos aquí. Daño de oscuridad a un enemigo. Pone crest a todos los aliados. Así que aquí tendríamos. Un pequeño hueco. Para también jugar. A Colulu. Y cosas por el estilo. Que está un poquito olvidado. Pero Colulu. Recordemos. Es un personaje muy bueno de Emnity. Y esto. Pues podría estar interesante para ella. También hablando de la Clarice. Antes. Se me olvidó de nombrar a Colulu. De agua. Que también está muy interesante. Para jugar alrededor de ella. Y estamos viendo aquí. Que la tercera habilidad. También es una habilidad de daño. Así que todas son. Family friendly. Para jugarlas en. En el modo. De full auto. Y todas hacen daño. O sea. Esta no es un buffo. Que se ha quedado primero por ser buffo. Y después hacen. No, no. Van por orden. Daño, daño. Y después esta. Gana toda la barra. Y después quita el cooldown. De las otras habilidades. Así que puedes hacer. Cli, cli, cli. Cli, cli. Es muchísimo daño. Ganas crest. Ganas el logue. Asegurado. Y después vuelves a hacer todo esto. No está mal en ese sentido. No está mal. Y el cooldown este de 6 turnos. No es tan grande. No es tan difícil de alcanzar. Por así decirlo. Así que es un personaje. Que ya os digo. Es bueno. Pero está en un elemento. Que es muy complicado de destacar. Así que. Si no tenéis a Leech. Si no tenéis a Fediel. Os puede ayudar. Porque Leech y Fediel. Son ahora mismo. Lo mejor que hay en el juego. Si no lo tenéis. Es porque no lo queréis tener. Porque una Guild Wars. Tenéis a un Eternal. Prácticamente asegurado. Y. Entonces en esta señorita. En oscuridad. Pues. No está mal. No está mal. Y es un personaje. Que ya os digo. Para aquellos que no tienen. Lo mejor del juego. Les puede ser útil. Y es una waifu. Y ahora vamos con Eustance. Que. A mí. En primera instancia. No me. Ah. Y no miramos el arma de esta. El arma de esta. Es una de Emnity. Emnity. A mí no me gusta jugarlo. Porque lo jugué demasiado tiempo. Y me cansé de él. Pero. Tiene Skill Damage Cap. Aquí. Y. Si tenemos. Por ejemplo. Garrison. En. En el. En la will. Y tenemos a Leech. Podemos sacarle partido a esto. Aparte de que ella. También hace de mucho daño. Skill Damage. Así que. Incluso en un equipo. Full de Skill Damage. Podríamos tener. Leech. Fediel. Y. Maguisa. Era ¿no? Maguisa. Creo que sí. Podríamos tener. A estos tres personajes. Hacer mucho Skill Damage. Ahí. Podríamos incluso. Dejar caer. Que pudiéramos ir con. Con el. Como el. Con. La clase de mago. Que tiene. Unas habilidades muy buenas. De cara. A hacer Skill Damage. Bastante buenas. Warlock. Y. Ahora. Pues vamos. Con el. Que yo. Me pareció. Que es el peor. Que en este caso. Es de Ustance. De verano. Tiene un perrete. Y. Es un personaje. De tipo ataque. Daga pistola. A ver. Si él no tuviera pistola. Es directamente. Que haces. Sigues con tu vida. Y tiene. El Splinter Cell. Que tiene. De toda la vida. Primero de todo. Las habilidades pasivas. Como siempre. Siempre que Splinter Cell. Está en efecto. Boost. Gana. Un buffo. Él. Y. El aliado. Al que le pongas. El Splinter Cell. De las. De la. De Loggi. De. Gana más barra. Eh. Hacen. Bonus de daño. De. De. Viento. Cuando. Dependiendo del número. De Zendersburg. Que haya. Y. Aún encima. Va poniendo el Zendersburg. Esto es un. Buffo. Un debuffo. Que se le pone al boss. Que no se puede quitar. Y. A medida que se va acumulando. Con personajes como este. Pues aún. Incrementas el daño. Así que. Para batallas largas. Después tenemos aquí. De que. Ya. Puede existir. Aumenta las estadísticas. De. De. O sea. De los Ogis. Contra enemigos. Que tengan. Esto. De los Thunderburg. Así que. Es algo. Muy pensado. De cara a batallas largas. En ese sentido. Tenemos aquí. Que. Su Oggi. No es nada impresionante. Masivo de. De viento. Hit. Esta que hable. Al ataque. No a la defensa. Y. También. Hit. Al ataque especial. Del boss. No es la gran cosa. El Splinter Cell. Es lo que os decía. Es un. Tú le pones. Ese buffo. Que conecta. A ambos personajes. Solo lo puedes poner a uno. Una vez. En la partida. Y si no. Si volvies a activar esta habilidad. Se lo cambias a otro personaje. Y. Simplemente están conectados entre sí. Ganan esto. Y. Son todas las habilidades que hemos visto abajo. Después. Under the Goon. El aliado. Y él. Ganan. 100% de la barra. Esto. Está bastante bien. En el caso de que por ejemplo. Querráis ir a full Oggies. Hay un equipo que tengo yo. Que voy. Haces muchísimos Oggies. Que es con. El protagonista. Obviamente. Con 7. Que yo lo tengo a nivel 100. Y también tengo a Sarasa. Sarasa es. Como le llamaron los ingleses. Katura. Que es la. La zodiacal de la vaquita. Ella también va mucho Oggies. Y con los Oggies. Va reduciendo el cooldown de sus habilidades. Entonces. Con esto. Podríamos hacer muchos Oggies. Alrededor de que tenemos a 7. Que pone. Barra a todo el mundo. Él hace Oggies muy frecuentemente. Tenemos. Con la vaquita. También hace Oggie. El protagonista. Y ella. Y con esto. Podríamos hacer más Oggies. Así que. Podríamos estar haciendo Oggies. Con una frecuencia. Muy salvaje. Y. Eso estaría muy bien. De cara a aumentar. Las probabilidades. De que podamos usar. La segunda habilidad. De Satora. Y bueno. Tenemos aquí. Esta habilidad. Que no sé a qué viene. Con un personaje como este. Que es full ataque. Pero. Te pone un escudo. Que mitiga el daño. A ti. Y al que tengas conectado. A los otros dos. Que les den por culo. Pero. A los dos que están conectados. Les protege. Un personaje full ataque. Eso es lo que no comprendo. Pero bueno. Es una cosa que gana. Esto a lo mejor. Lo pensaron. De cara a que todos los personajes. Sean utilizables. En nivel. Muy elevado. De dificultad. Pero. No sé a qué viene. Esa habilidad aquí. En este personaje. Y su arma. Bueno. Es una misión de su arma. Con un poquito de agua. Es una pistola. Es una pistola. Bien. C Games. No es un hacha. No es una katana. Menos mal. Parece una pistola. Es una pistola. Y esta vemos que. Tiene enmity. Y tiene Garrison. Entonces. Está pensado. Para que sufra mucho daño. Y esté bajo de vida. Por eso le pones el Garrison aquí. Y lo de que se proteja. Con la habilidad esa. No lo sé. Pero bueno. Es un arma que no me parece para nada esencial. En ninguno de los sentidos. Y estos son los personajes que tenemos en este banner. Personajes y la Summon. Ya os digo. No me parece nada por lo cual perder el culo. Sobre todo sabiendo de que. Aún falta lo tocho. Antes de que venga la Guild Wars de agua. Y. Al fin y al cabo. Ya tengo fijado donde quiero ir. Que es. Tener a Wandus. Vosotros si queréis tener estos personajes. Esta es una buena oportunidad. Tenemos tiradas todos los días. Tenemos también. Que se pueden ganar muchos cristales. A medida de simplemente jugar. Así que. Es un buen momento para. Volver a reactivar ese Gran Blue Fantasy. En caso de que lo hayáis dejado. Porque estamos en verano. Y comprendo que hay gente. A lo mejor. Que tiene temas familiares. Que se va a la playa. Y. O que tiene vida social. Cosa que. Yo he hecho un poquito de menos. Desde que soy adulto. Pero. Es un buen momento. Para. Para este tipo de regalitos. Que nos proporciona KMR. Como todos los veranos. Este verano. Al menos tenemos cristales asegurados. No he visto que. Haya nada raro. De verdad. Comparado con los rascas. Que la gente. Se escaló por las paredes. El año pasado. Cosa que no comprendo. Porque me parecía. Que si es un gacha. Es un gacha. Y. Tienes que vivir. Con la suerte que tienes. Aquí. Tenemos asegurado. 1500 cristales. Con tal de hacer raids. Y así. Vas haciendo la misión semanal. Y encima. Tenemos tiras gratis todos los días. Así que. Que más pedir. Y nada. Por aquí. Os dejo con este vídeo. Perdonar. Que no haya estado bien estructurado. Pero llevaba. Dos semanas. O por ahí. Sin subir nada. Es un verano. Complicado. En el tema de que hace un calor de muerte. Ahora. Me he esperado. A que baje un poquito el sol. Para poder encender el foco este. Y que no me. Este sudando. Como un puerco. Ya tengo un poquito brillante la frente y todo. Tengo un ventilador aquí a tope. Y ni con esas puedo. La ventana abierta. Todo. Todo. Es imposible. El calor que está haciendo aquí en Valencia. Pero bueno. Vamos a seguir con el canal. Voy a seguir subiendo vídeos. Ahora. Intentaré. Volver un poquito. Poquito a poco. Al ritmo habitual. Y este fin de semana. Recordad que tenemos el SVO. Pero bueno. Os lo recordaré. Con algún vídeo más. Que iré subiendo a lo largo de esta semana. Y nada. Aquí os dejo. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el próximo vídeo. Directo. O lo que toque. Hasta luego. Hasta otra. Nipper. Si. Si. Si te planteas hacerte un guión a la próxima vez. A lo mejor no está tan mal. ¿Qué tal?